La presentación que efectuó originalmente tuvo la aceptación, la medida, por parte de la justicia laboral en primera instancia. Esto fue recurrido por el gobierno nacional, por el Poder Ejecutivo, y la Cámara de Apelaciones Nacional del Trabajo, hoy vuelve a dictaminar coincidentemente con lo que ocurrió en primera instancia, de que la totalidad del punto referido a la reforma laboral es inconstitucional. Ahora le queda, por supuesto, al gobierno apelar y presentarse ante la Suprema Corte, pero nosotros consideramos que ya con estos antecedentes imposibles, es posible que se pueda revertir el fallo. Tiene la posibilidad también el gobierno de la nación de presentarlo como corresponde, como proyecto de ley en el Congreso, y tratarlo y discutirlo ahí, a ver si el Congreso lo aprueba o no. Evidentemente que, como te decía, también como parte del plan de lucha, luego de esa presentación ante la justicia, se llevó adelante el paro del día 24, y con movilizaciones en todo el país que fueron muy importantes, la verdad que muy importantes, y en nuestra provincia también, rechazo al DNU y a la ley OVNI. Así que para nosotros un éxito total del movimiento obrero organizado.